Reina, reina, reina de mi vida, esta canción es para ti, Fabián Soria La noche me encontró plagado de recuerdos y tu voz estaba ahí Diciéndome te quiero y otra vez vuelvo a sufrir Cuando me dejarás, te quiero yo olvidar Me puse yo a escribir, la última canción para tu cuerpo y para mí Está llena de momentos y pasiones que viví Se me cayó una lágrima, cuando yo la escribí Pero ya no te veo, estarás tan bonita como el día en que me fui Por mi estúpido horror, hoy yo recuerdo, te perdí Ya me llegaste a odiar, no me perdonarás Diez noches no dormí, mirando yo tus fotos y esas cartas para mí Soy como una navaja que me parte el corazón Se me cayó una lágrima, perdóname mi amor Daniel Marcilla Daniel Marcilla Fabián Soria Soña 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 Acbrar Soña Soña Soisa ¿ VRHAHA Y esas cartas para mí, son como una navaja que me parte el corazón Se me cayó una lágrima, perdóname mi amor Reina de mi vida Báilalo Báilalo